novena al divino niño jesús primer día en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén oración para todos los días señor dios rey omnipotente en tus manos están puestas todas las cosas si quieres salvar a tu pueblo nadie puede resistir a tu voluntad lo hiciste el cielo y la tierra y todo cuanto en ellos se contiene tú eres el dueño de todas las cosas quién podrá resistir a tu majestad señor dios de nuestros padres ten misericordia de tu pueblo porque los enemigos del alma quieren perdernos y las dificultades que se nos presentan son cada vez más grandes tú has dicho pedir y se os dará el que pide recibe todo lo que pidáis al padre en mi nombre os lo concederá pero pedir con fe escucha pues nuestras oraciones perdona nuestras culpas aleja de nosotros los castigos que merecemos y haz que nuestro llanto se convierta en alegría para que viviendo alabemos tu santo nombre y continuemos alabándolo eternamente en el cielo amén oración a la santísima virgen acuérdate o piadosísima virgen maría que jamás se ha oído decir que alguno de cuantos han acudido a tu protección e implorado tu socorro haya sido abandonado de ti animados por esta confianza a ti acudimos y aunque agobiados bajo el peso de nuestros pecados nos atrevemos a implorar tu favor pues eres abogada de los pecadores y auxilio de los cristianos no deseches o madre de dios nuestras humildes súplicas más bien alcánzanos el perdón de nuestros pecados luz y acierto para hacer una buena confesión de todos ellos virtud para conservar siempre la gracia de dios y con tu auxilio conseguir nuestra eterna salvación y si conviene para el bien de nuestras almas te pedimos los siguientes favores y deseamos que en todo se cumpla la voluntad de dios amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén y lectura del santo evangelio según san lucas la anunciación fue enviado el ángel gabriel de parte de dios a una ciudad de galilea llamada nazaret a una virgen desposada con un varón llamado jose de la casa de david el nombre de la virgen era maría y presentándose a ella le dijo salve llena de gracia el señor está contigo ella se turbó al oír aquellas palabras y se preguntaba y podría significar aquella saludación el ángel le dijo no temas maría porque has hallado gracia delante de dios y concebirás y darás a luz a un hijo a quien pondrán por nombre de sus él será grande y llamado hijo del altísimo y le dará el señor dios el trono de david su padre dijo maría al ángel cómo podrá hacer esto pues no conozco varón el ángel le contestó el espíritu santo vendrá sobre ti y la virtud del altísimo te cubrirá con su sombra y por esto el hijo engendrado será santo será llamado hijo de dios dijo entonces maría y aquí la esclava del señor hágase en mí según su palabra esta es palabra del señor vamos a meditar el ejemplo para el primer día de la novena al divino niño jesús en el año 1914 estaban los padres salesianos construyendo un gran templo en barranquilla en el barrio de san roque de gente muy pobre el padre superior mandó al padre juan que fuera por la ciudad a pedir limosna para la construcción del templo pero era tal la vergüenza que sentía el padre del rizo por pedir limosna que volvió sin haber recogido ni un solo centavo porque no se atrevió a pedirle a nadie al día siguiente el superior lo volvió a mandar a pedir limosna y entonces nuestro sacerdote lleno de angustia fue a arrodillarse ante la imagen de maría auxiliadora y levantando los ojos vio al niño jesús que estaba en los brazos de la virgen sonriéndole y con los brazos abiertos como diciéndole llévame contigo que quiero acompañarte en tu viaje el padre entonces se puso a pensar hasta ahora solamente le he pedido favores a la mamá maría santísima que es muy poderosa y me ayuda muchísimo pero sin embargo es una criatura porque no hago el ensayo de pedirle al hijo de dios que es dios y le encomendó al niño jesús con toda su alma que le concediera el valor para salir a pedir para el templo sintió entonces una oleada de valor por todo su ser y salió a la calle y recogió muy buena cantidad de ayuda para la construcción en adelante recibió tal valentía para pedir en favor de las obras de dios que necesitaba tener siempre entre manos alguna obra de beneficencia para hallar ocasión de pedirle ayudas a las gentes y desde aquel día para el padre juan del rizo no hubo sino un gran amor en la tierra el niño jesús de él hablaba por él trabajaba y por propagar su devoción agotó su vida y todas sus energías creemos que ahora en el cielo estará recibiendo el maravilloso premio que jesucristo prometió a sus amigos cuando dijo al que me proclame ante la gente de esta tierra yo lo proclamaré ante dios y los ángeles en el cielo amén la práctica cristiana para este día propagaré la devoción al divino niño jesús repartiendo novenas o estampas o consagración del hogar o narrando a mis hermanos los favores que él me ha concedido amén gozos al divino niño jesús o divino niño mi dios y señor tú serás el dueño de mi corazón tú que sabes mis pesares pues todos te los confío da la paz a los turbados y alivio al corazón mío o divino niño mi dios y señor tú serás el dueño de mi corazón y aunque tu amor no merezco no recurriré a ti en vano pues eres hijo de dios y consuelo del cristiano o divino niño mi dios y señor tú serás el dueño de mi corazón por eso con fe y confianza humildes y arrepentidos llenos de amor y confianza tu protección te pedimos o divino niño mi dios y señor tú serás el dueño de mi corazón por eso con fe y confianza humildes y arrepentidos llenos de amor y confianza tu protección te pedimos o divino niño mi dios y señor tú serás el dueño de mi corazón oración final al divino niño jesús acuérdate o dulcísimo niño jesús que has dicho todo lo que queráis pedir pedidlo por los méritos de mi infancia y nada os será negado si queréis agradarme confiad en mí si queréis agradarme más confiad más si queréis agradarme inmensamente confiad inmensamente en mí según sea vuestra fe así serán las cosas que os sucederán nada es imposible para quien tiene fe nosotros queremos confiar inmensamente en ti por los méritos de tu infancia ayúdanos a llevar una vida santa perdónanos nuestras culpas líbranos de los castigos que merecemos por nuestro pecado y de todos los peligros para el alma y el cuerpo concédenos aquellos favores que más estamos necesitando y después de una vida llena de paz y de buenas obras llévanos a la gloria del paraíso donde con el padre y el espíritu santo vives y reinas por los siglos de los siglos amén jesús jose y maría bendecir nuestros hogares jesús jose y maría libradnos de todo mal jesús jose y maría salvad nuestras almas amén aleluya jesús manso y humilde de corazón haz nuestro haz nuestro corazón semejante al tuyo le pedimos a ti señor en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén por su amén te dar hijos chieste tal pero no hay más estしょう intento Gracias por ver el video